Para continuar con la información y como ya lo habíamos anunciado al inicio de esta emisión, es un gusto tener a Indira Pérez Meneses, una joven que ha tenido muchísima relevancia en temas de moda. Eres Miss Air 2022. Soy Miss Air México 2022. Gracias Armando por la oportunidad, gracias a Presencia por siempre estar presente en cada etapa de mi vida. Pues muy emocionada de regresar aquí con ustedes con un nuevo proyecto. Gracias Indira. Pues el tema de hoy del cual vamos a hablar, el principal, pues es esta pasarela de altura. Platicábamos previamente, ¿no? Que se llevará a cabo del 23 de agosto al 3 de septiembre. Así es. Y pues para hablar, ¿por qué es de altura? Es porque se va a llevar a cabo en el Himalaya, a una altura de más de 6 mil metros sobre el nivel del mar. Serán 15 días, 15 días Indira, que estarás participando en esta pasarela. Pues para empezar, platicamos un poquito respecto al evento o las actividades que llevarán a cabo allá en el Himalaya. Gracias. Sí, el evento se llama LADAC International Fashion Show. Es una pasarela que se promueve en la India, que está organizada, bueno, el director nacional es de la India. Y bueno, no nada más es una pasarela que va a estar a mucha altura, que estaremos sobre tantos metros sobre el nivel del mar, sino que también se habla sobre qué es un foro. ¿Por qué un foro? Porque es un foro ambiental, donde ahí se va a promover el que tengamos menos consumo de la moda rápida, sobre la educación ambiental, sobre la sustentabilidad de la moda. Participan los países del G20, que el G20 es un foro internacional donde llevan años muchos países agrupados, y entre ellos está México. Son 19 países y la Unión Europea, entonces los que vamos a estar allá. En total somos 26 chicas, cada una representando a su país. Como tal, luego me preguntaban que si era un concurso. No, no es un concurso. Yo, gracias a Dios por ser Mister México, me tomaron en cuenta y tuve la oportunidad de hacer un casting. El casting, ayer que le comentaba a Armando que tuvimos una junta previa para estar aquí con ustedes frente a esta cámara, y me comentaba cómo había sido el proceso. Y bueno, les comento. El proceso fue a través de un casting, en donde nosotros nos hacían varias preguntas acerca de la educación ambiental, acerca del por qué tú deberías de ser México otra vez ante la tierra. Entonces, pues, gracias a Dios y a mi preparación salí seleccionada y me dieron la oportunidad de ser la representante de nuestro país tricolor en la India. Se llevará a cabo del 23 de agosto al 3 de septiembre en Nueva Delhi, India. Pues muy bien, Indira, pues, eres Miss Air 2022. Sí. Orgullosamente has representado no solo a las chuapas, sino a México. Sí, claro. Los temas principales de estas pasarelas es el tema ambiental. Sí. Decías algo de moda sustentable. ¿Por qué hablan de este aspecto? Claro, porque el fast fashion o la moda rápida es uno de los contaminantes más grandes que hay en el planeta. Es el segundo contaminante más grande. Por encima del fast fashion solamente está el petróleo. Para que creen los vestidos que tenemos puestos, la camisa que traes puesta, el pantalón, se emiten demasiados gases de CO2. Entonces, nosotros no sabemos, con la moda rápida lo que pasa es que es ropa de muy bajo costo y que a veces su durabilidad de tiempo en la vida aquí en el planeta, en la Tierra, es muy poca. Pero también estaba escuchando en la mañana antes de venir una noticia que decía, que por ejemplo decían, ya no hay que consumir moda rápida. Ok, pero también vas a otra parte, la economía. A lo mejor una playera que te cuesta mil pesos y en la moda rápida por esa playera de mil pesos te puedes comprar cinco. Entonces, ahora que vamos con otro ejemplo, a lo mejor sí puedes consumir moda rápida, pero tú como consumidor tienes la obligación de que esa moda rápida te dure mucho más tiempo y con eso contaminas mucho menos. Entonces, bueno, es básicamente tener educación ambiental sobre el tema. Yo creo realmente que la educación ambiental es lo único que necesitamos para cambiar el mundo, para salvar a nuestro planeta. ¿Y qué pasa? Si tú respetas al medio ambiente, pues bueno, no vas a tener tanto esa cosa random de que solamente una prenda se utilice una vez. Cuando no, las prendas son para vestirse. A lo mejor hoy te pusiste ese vestido, pero el otro mes te lo puedes volver a poner y no pasa nada. Creo que también hay que dejar a un lado los estereotipos que han existido, digo, también como nosotras como mujeres, la vanidad. Pero la verdad es que yo soy, yo practico lo que digo y yo la verdad es que la ropa sí la utilizo. ¿Por qué? Porque para eso se hizo, para eso la compré, para utilizarse. Y creo que por ahí viene toda esta parte de la moda sustentable. También en el ADAC Fashion International Runway Show, lo que promueve es una tela que ellos están promoviendo, que es endémica de la India, que es una tela que es totalmente sustentable, que es biodegradable para el planeta. Entonces también ese foro va a servir mucho para potencializar ese estilo de tela. Sí, Indira, hablábamos ayer del tema del calentamiento global y nos preguntábamos, ¿qué tiene que ver el calentamiento global con la moda o con toda esta cuestión de las vestimentas? Y pues efectivamente ayer me decías que hay, por ejemplo, lo de la ropa, que tiene mucho que ver también con la cuestión de la contaminación. Sí, porque imagínate, por ejemplo, el poliéster tengo entendido que emite más CO2, ¿no? Pero el algodón, la ropa de algodón emite menos gases de CO2, pero le dicen que es una moda sedienta. ¿Por qué sedienta? Porque para hacer una t-shirt, hacer una playera normal, se necesitan 2.700 litros de agua para una sola playera. Entonces imagínate cuánto contaminante no es. Esa agua obviamente pasa por un proceso, está contaminada y al final de cuentas regresa la madre tierra, pero es contaminada. Entonces, claro que si te pones a ver entonces lo que traemos puesto, ¿cuánto no contamina? Solamente en una prenda. Entonces, por eso es tan importante que seamos conscientes de lo que utilizamos, cómo lo utilizamos y reutilizarlo. También otro tip que yo les podía dar es los bazares, comprar de segunda mano. Yo también tengo mucha ropa de segunda mano y también me siento muy orgullosa de también tener mi propia boutique también de segunda mano, que aquí en Las Chiapas no me dejarán mentir. Muchas personas hemos intercambiado prendas, hemos hecho treque como anteriormente se decía y al final de cuentas es ropa, al final de cuentas te sigues viendo bien y no estás contaminando el planeta. De hecho, aquí en Las Chiapas hay una boutique que es completamente de segunda mano y me agrada mucho saber lo que se llama Olivia Showroom, que también digo, ¡guau! ¡qué emoción que dentro de nuestro municipio se está practicando eso! La ropa de segunda mano y que se vea como algo normal, no como algo que a lo mejor años atrás estaba estereotipado. Es muy interesante y muy importante la participación que tendrán allá en el Himalaya, donde pues habrá varios países involucrados y que el objetivo será crear la conciencia sobre los temas ambientales. Estaba viendo que en Latinoamérica los que participan dentro del G20 solamente es Argentina, Brasil, México, Estados Unidos y Canadá. Y digo, ¡guau! ¡qué interesante! Que ahora sí que de Latinoamérica solo somos tres países, México, Argentina y Brasil. Entonces, pues bueno, me toca prepararme mucho de antemano. Yo estoy muy agradecida con Dios, con la vida, por esta oportunidad que se me está presentando, por mis papás, obviamente, que siempre nunca me han dejado sola. Y yo siempre he dicho ante el mundo que yo soy muy orgullosa de ser chopense, de ser veracruzana y de ser mexicana. La verdad que para mí mi municipio es un municipio que lo tiene todo. Es el municipio más grande en extensión territorial, pero así como es el más grande, siento y sé que es cuna de grandes talentos y de grandes personas. Entonces, por eso me siento muy orgullosa de este rinconcito veracruzano. Bueno, hablemos un poco de ti, Indira. Ayer platicábamos que para llegar a donde estás no es fácil. No. Hablábamos de un tema de preparación y no solamente personal, sino también profesional. Nos decías que incluso para llegar a donde has llegado has tenido que tomar inglés, porque realmente en muchos países ya el inglés se ha vuelto la lengua. Mira, me pasa que cuando el año pasado tuve la oportunidad de representar a México en Filipinas, me preparé con un maestro personalizado porque yo sí sentía que necesitaba, ¿sabes? Ese empujoncito de decirme, y más que nada, con esta cuestión ambiental que yo siempre he representado, los temas ambientales, entonces necesitaba yo que me guiaran por ese camino. Y llegar a Filipinas, mi sorpresa fue que era obligatorio hablar inglés. O sea, no era como, ¿sabes? Decir, ay, vamos a hablar hoy en español. No, o sea, era obligatorio hablar en inglés. Entonces, eso a mí me motivó mucho para darme cuenta que obviamente un concurso de belleza no solamente es verse bonita, el tener un cuerpo perfecto. Ser una reina de belleza para mí es un trabajo y es una inspiración. Y las mujeres que a mí me inspiran todas son mujeres preparadas, son mujeres que han salido adelante por sí mismas, que han salido adelante en cualquier rubro de la vida, hablando de belleza, pero hablando también siendo amas de casa, hablando en el tema de profesionalistas. Entonces, para mí el inglés, cuando me preguntan, Indira, ¿qué tengo que saber para ser reina de belleza? Yo siempre les contesto, una, estar preparada y dos, saber inglés, porque siento que el inglés es lo que te abre las puertas. Y no solamente en un concurso de belleza, te abre las puertas en tu vida, el inglés siento que es algo tan importante como pasar el examen de preparatoria, ¿sabes? Debe ser, para mí tiene que ser obligatorio de ahora en adelante para nuestras futuras generaciones aquí en nuestro país, porque sí es un tema que cuando sales al mundo, el español, obviamente mucha gente es hispanohablante, pero también es una ley que el inglés ya es universal, es la lengua universal para cualquier método, profesión, etc. Pues ese es el tema de la preparación, ¿no? De que deben de tener ustedes, o bueno, todos debemos de tener realmente, porque lo comentabas y no hubieses estudiado inglés, a lo mejor no hubieses... Mira que justamente exceso yo a todos los que me están viendo y en general a las personas que se preparan conmigo, a las niñas que tengo el gusto de preparar, siempre les he dicho que los sueños sí se cumplen, pero hay que estar preparados para lograrse. Entonces, yo considero que cuando se te presentan oportunidades y si estás preparada, es el momento de aprovecharlas. Pero si yo no me hubiera preparado en el tema del inglés, en el tema ambiental, en el tema de tener bien claros mis objetivos y de seguirme esforzando y de seguir estudiando y de seguirme preparando, a lo mejor esta oportunidad no hubiera sido para mí. Sin embargo, gracias a Dios, pues tuve las armas con que defenderme y tuve las armas con que decir, ok, yo voy a ser México ante el mundo otra vez. ¿Viajas mucho? Sí, sí, la verdad es que sí, me la paso viajando, gracias a Dios. Justamente ayer hablaba con mi mamá que gracias a Dios no ha habido un mes que yo haya dicho, ay, hoy no voy al aeropuerto. Pero ¿sabes qué? Eso es lo padre de haber sido mi ser México, que me abrió muchas puertas, ¿sabes? Y ahora yo estarme relacionando, el estar en fiel contacto con las asociaciones civiles, perdón, del medio ambiente, con los gobiernos que gracias a Dios tenía la oportunidad de ser su imagen, etcétera, etcétera, me ha abierto muchas puertas y eso me motiva y obviamente me agrada mucho más porque, claro, estoy conociendo todo México y parte del mundo también. ¿Qué significa para ti estar en casa? Digo, te la pasas siempre fuera. Para mí estar en casa, ¿sabes qué? Las chapas en general, bueno, mi casa, su casa, para todos ustedes, siempre va a ser mi lugar seguro. Creo que el día de mañana que yo ya tenga una familia, si así lo requiero yo, creo que va a cambiar un poco mi manera de vivir, pero al día de hoy te puedo decir que mi casa con mi mamá, con mi papá, siempre va a ser mi lugar seguro. Siento que, te juro que ya cuando digo, ya, Indira ya no puede más, es vete a las chapas y vas a ver que sí vas a poder. Entonces, para mí eso significa mi casa, eso significa las chapas, el estar en contacto con las blanditas, el estar en contacto con el pozol, el estar en contacto con toda esa comida tan deliciosa que tenemos por acá y obviamente el abrazo de mi mamá, el abrazo de mi papá, mis hermanos, bueno, parte de mis hermanos, porque tengo un hermano que está lejos y que ahorita lo estoy aprovechando, pero sí es como, ¿sabes? Ese lugar seguro, ahora ya sí puedo ir contra el mundo y con quien sea, y contra quien sea. Eso me hace preguntarte, Indira, pues, ¿quiénes están contigo siempre? Obviamente hay organizaciones que te apoyan, pero de manera personal hay personas que siempre están ahí contigo. Sí, claro. Yo creo que cuando hablas de las personas que realmente están contigo, a lo mejor hasta te sobran dedos, porque muchas personas te pueden ver a través de una pantalla, te pueden ver a través del celular, a través del TikTok, Facebook, Instagram, etcétera, pero al final de cuentas no saben las guerras que estás pasando silenciosamente. Entonces, yo creo que las personas que siempre han estado conmigo, pues, obviamente, son mi mamá y mi papá, sin duda alguna. Mi mamá y mi papá para mí representan lo que soy y el estar yo frente a ti y frente a esta cámara es gracias a ellos. Gracias a esa disciplina que me pusieron de chiquita, el no permitirme nunca quebrarme. Yo siempre le decía a mi mamá, ¿por qué siempre me exiges más que a mis hermanos? Y mira, hasta ganas de llorar me dan. Pero es real, o sea, siempre, ¿por qué me exigen más? Y me decían, es que no es que te exigamos más, es que tu capacidad. Y siempre se los voy a agradecer que hayan educado a mi mamá, en su caso a tres profesionistas diferentes, pero con tres diferentes educaciones, ¿sabes? A ti te exijo más, o sea, mi mamá supo cómo guiarnos realmente. Entonces, siento que el exigirme siempre un poco más, eso hace que ahora que ya yo soy adulta, que ya soy una mujer independiente, que ya toma sus peores decisiones, hace que siempre yo, que esa indira siempre se exija ese plus más, porque ella sabe que sí va a poder. Entonces, pues, nada, yo muy agradecida con ellos, agradecida también obviamente con mi papá, que siempre ha estado conmigo en todo momento. Y, pues, sí, se resumiría a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, que nunca me han dejado sola, a mi hermana Carla, a mi hermano Marco, y a mis otros hermanos que son pequeños, pero, ¿sabes? Ese, hermana, te amo, hermana, qué guapa estás, hermana, tú puedes, hermana, te vi en la tele, hermana, esto. Siempre es un abrazo al corazón. Pues, muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias a ti. Pues, esto que podríamos decirlo es muy personal tuyo. Gracias. Pero es parte, parte también de, pues, a lo que te dedicas, ¿no? Sí, sí, de verdad que muchas gracias a Presencia y a ti, Armando y a Roberto, por la oportunidad que me dan de venir acá. Es, he empezado la gira, ahora sí que la gira de medios aquí con ustedes, y siempre es bueno empezar desde casa. Siempre dicen que no hay nada mejor que cuando quites un proyecto empezar desde casa y empezar desde corazón. Y, bueno, Presencia siempre ha sido mi casa, siempre así lo he sentido. Entonces, les agradezco mucho por la oportunidad. Y qué bueno que se están haciendo todo esto desde acá. ¿Sabes? Qué orgullo, de verdad, qué orgullo estar en este estudio, qué orgullo tener a toda la gente que está. Ustedes no los ven, pero acá atrás hay mucha gente de staff que hacen que todo esto sea posible. Y, pues, nada, enhorabuena. Gracias por la oportunidad. Y a toda mi gente de Las Chuapas, gracias por todo su apoyo. Yo, de verdad, que siempre he trabajado y seguiré trabajando por dejar muy en alto el nombre de Las Chuapas. Para quienes te quieran seguir, Indira, ¿cuáles son tus redes oficiales? Sí, me pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en Twitter como arroba Indira Meneses. Indira Meneses con doble A al final. Luego me preguntan, Indira, ¿te llamas Indira Pérez Meneses? Sí, pero bueno, el nombre artístico se hizo como Indira Meneses y no pasa nada. Mi papá sabe que yo lo amo. Sí, Indira Meneses. Ok, de ahí, pues, a través de esto estarás compartiendo las actividades que llevan a cabo del 23 de agosto al 13 de septiembre. Sí, yo creo que ya dentro de dos semanitas ya voy a empezar. Ahorita estoy, entre comillas, estoy de vacaciones, pero no tanto porque tengo unos compromisos el fin de semana. Pero sí voy a tratar de disfrutar lo más que se pueda. Te digo que mi hermano está también de vacaciones, entonces digo, aprovechar que la familia está junta por ahora y, pues, bueno, vamos a seguir trabajando con eso. Por ahora, me quedé pensando, por ahora y por mucho, mucho más tiempo porque a veces dicen que es lo que uno dice. Entonces, por mucho, mucho más tiempo. Y, pues, nada, muchas gracias por la oportunidad. Y, claro, les estaré subiendo todas las publicaciones que estaré viajando próximamente a Nueva Delhi en la India, a la Dug Fashion International Show. Muchas gracias. Recuerde, el cuidado del medio ambiente es tarea de todos. Así es. No solamente de uno, es de todos. Las pequeñas acciones hacen grandes cambios y, de verdad, cuidemos y respetamos al planeta porque es la única casa. No hay más. Gracias. Gracias.